Hey como estas, como va tu dia, vamos a cenar, crees que se podria Whatever you want, yo te invitaria, te quiero ver Que te gusta hacer, dime de donde eres, te invito a pasear Quiero conocerte, no voy a parar, hasta convencerte, te quiero ver Piensa en un lugar que nunca has ido, yo te llevo, dime donde y cuando yo me alisto y me voy de volada Tu no sabes pero puede ser una gran aventura, y si no te gusta esta bien baby aquí no pasa nada Hey como estas, como va tu dia, vamos a cenar, crees que se podría Whatever you want, yo te invitaria, te quiero ver Que te gusta hacer, dime de donde eres, te invito a pasear, quiero conocerte No voy a parar, hasta convencerte, te quiero ver Piensa en un lugar que nunca has ido, yo te llevo, dime donde y cuando yo me alisto y me voy de volada Tu no sabes pero puede ser una gran aventura, y si no te gusta esta bien baby aquí no paso nada Uh, 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 uh Uh, 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 uh Ven cómo estás Te mereces todo lo bueno Por ser la persona que eres Y por lo que me haces sentir Esta vez ya no quise huir Porque tú eres mi lugar favorito Y te necesito para toda la vida Y para despertarme viendo tu carita Quiero darte lo mejor de lo mejor Y ponerte el mundo a tus pies mi princesa Y abrazarte con amor, con mucho amor Verte feliz es lo que más me interesa Voy a cuidarte para sobrarte detalles y besos Para mí siempre tú serás lo primero Porque jamás había sentido esto que siento Cuánto te amo Y cómo disfruto de este amor que nos tenemos Quiero darte lo mejor, de lo mejor Y ponerte el mundo a tus pies mi princesa Y abrazarte con amor, con mucho amor Verte feliz es lo mejor, con mucho amor Verte feliz es lo que más me interesa Voy a cuidarte para sobrarte detalles y besos Para mí siempre tú serás lo primero Porque jamás había sentido esto que siento Cuánto te amo Y cómo disfruto de este amor que nos tenemos ¡Oh, oh, 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 Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo y ya no tengo que estar esperando ni soñando Cuando apareces todo brilla, mi privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo que fuese eso así tan perfecto Hablan en que hubo una plática para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo y ya no tengo que estar esperando ni soñando Cuando apareces todo brilla, mi privilegio es poder mirar Esa sonrisa va a iluminar todo lo que alrededor está Ya recorrí el universo al derecho y al reverso Jamás he visto otro cuerpo que fuese hecho así tan perfecto Solamente hubo una plática para poder darme cuenta Sin duda puedo justificar que eras mi persona favorita Eres ese algo que mi mente ha estado imaginando Desde cuando eres ese algo y ya no tengo que estar esperando ni soñando Desde el cielo todo es más bonito Pero déjame llevarte a las estrellas otra vez como la noche de ayer Desde el cielo todo es más bonito Déjame llevarte a las estrellas otra vez como la noche de ayer Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti ni a mí donde todo es más callado y solitario Pa' los dos donde no hay nadie más que tú y yo Dejémonos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos del viaje a las estrellas y a Marte Y olvidar nuestros problemas tan pulsantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéter gris y comencemos a vivir Vámonos a Marte donde nadie vaya a buscarte Ni a ti ni a mí Donde todo es más callado y solitario pa' los dos Donde no hay nadie más que tú y yo Dejémonos la tierra llena de gente tan mierda que nos quiere aplastar Vámonos del viaje a las estrellas y a Marte A olvidar nuestros problemas tan pulsantes Contemplemos las constelaciones y todas nuestras visiones Que nos quitan el vacío que sentimos en la tierra Toma mi mano y vámonos de aquí Ponte tu suéter gris y comencemos a vivir A mí Música Déjame tomarte de la mano Déjame mirarte a los ojos Déjame a través de mi mirada Darte todo mi esplendor Déjame quedarme aquí Déjame besarte aquí Donde guardar los ojos y los más oscuros Donde guardas tus secretos Los más oscuros y los más bellos Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ella Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no tengo Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada le haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Ay, 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 ay Nunca me dure que así será Música Déjame jugar contigo Déjame hacerte sonreír Déjame darte de mi dulzura Pa' que sientas lo que sentí Déjame cuidarte Déjame abrazarte Déjame enseñarte Todo lo que tengo Pa' hacerte muy feliz Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ella Te regalo mis fuerzas Usa la escala que no tenga Te regalo las piezas Que a mi alma conforman Que nunca nada le haga falta a ti Te voy a amar hasta morir Te voy a amar hasta morir Música 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 Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Música Música Tus besos dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Música Música Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no Música Música No eres directa neta ya me estás cansado Música 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 G Música 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 Sé que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi casa no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Soy inseguro cuando dices que me quieres porque creo que no Como bebé traigo perros y redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he pegado tanto por tu amor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi casa no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Y ya dime si tú me quieres por favor Y en la noche en que las estrellas salen, yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi casa no sales, y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy, no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mí, dime por qué me haces sufrir Yo te olvidaré desde las fuentes de Ortiz Música Música